¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Al salir de mi casa, que me he perdido mi amor No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor